Hola, soy Inti Estrada, tengo 18 años y vivo en Barranquilla, Colombia. Me gusta hacer el deporte y jugar videojuegos y no me gusta bailar. Hola, soy Inti Estrada, tengo 18 años y vivo en Barranquilla, Colombia. Me gusta hacer el deporte y jugar videojuegos y no me gusta bailar. A través de mi bolsa de América.